Hola muchachos, ¿cómo andan? Miren por lo que hemos estado hablando por el día del amigo el otro día, por si está muy frío en un lugar, pueden venir por acá por la casa. Entonces, acá vamos a hacer un asadito, yo tengo un asadito. Yo creo que no vamos a tener problemas. Así que organizemos bien, compremos un asado y algo. Así que bueno, yo creo que no va a haber drama. Si venimos acá y lo hacemos, creo, creo que no vamos a tener problemas. Sí, bueno, vas a ver. Ya vas a ver.